Respóndeme, ¿sabías que puedes invocar a tus ancestros, a tus antepasados, para pedirles ayuda, claridad o sencillamente que puedan estar en tu crecimiento espiritual? Pues hoy te voy a enseñar el ritual del espejo de los ancestros que te va a enseñar cómo conectar con ellos y poder traerles a tu vida, a tu realidad para que te ayuden. Así que si quieres aprender este poderoso ritual, quédate. Vamos a la intro y comenzamos. Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial de Maestro Lajas Oficial. Yo soy Alberto Lajas y hoy, como he dicho antes de la intro, pues vengo a enseñarte un poderoso ritual ancestral que va a enseñarte cómo conectar con tus antepasados. Antes de nada, debo aclarar algunos conceptos y es que hay gente que piensa que no es correcto llamar a los ancestros y hay que dejarles descansar en paz. Hay otras corrientes también que dicen que los ancestros ya no pueden ayudarnos porque ellos han ido a otro plano superior. Y hay unos últimos, los míos, que decimos que todo eso es verdad, pero hay un pero. El pero es que cuando ellos pasan a ese plano, obviamente están bajo las normas divinas y entre esas normas divinas está no violar el libre albedrío que tenemos las personas, los seres humanos. Es igual, es la misma norma que la que tienen los ángeles. Es decir, los ángeles, los arcángeles y otros seres espirituales no pueden intervenir en nuestras vidas porque tenemos ese libre albedrío, pero hay un pero siempre y cuando no les invoquemos. Con los ancestros igual, es decir, ellos van a estar al margen de nuestra vida una vez que ya han ido, han partido a otra dimensión, ellos ya no forman parte de nuestra vida, pero sí les podemos invocar para pedirles ayuda. Y quién mejor nos puede ayudar, quién mejor nos conoce que nuestros antepasados, ¿verdad? Porque ellos han vivido situaciones parecidas a las nuestras, terrenales, y además conocen toda la historia de nuestra vida familiar que igual en algunos aspectos nosotros desconocemos. Y puede que alguna de las cosas que nos esté pasando tenga que ver con algo que pasó en nuestra historia familiar, aunque sea decenas o cientos de años atrás. Y esa información la tienen los ancestros. Bien, el ritual del espejo de los ancestros, ¿para qué sirve? ¿En qué te va a ayudar? Bueno, lo primero de todo, te va a dar paz y serenidad, porque con este ritual, al poder conectar con tus antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y más, pues te va a traer una paz sabiendo que tu familia, porque son tu familia, incluso aunque no los hayas conocido, esa tranquilidad de saber que ellos, tu familia, van a estar ahí. Porque la familia debe de ser, y los ancestros lo sabían sobre todo más que ahora, en tiempos modernos, sabían la importancia de estar unidos. Por tanto, en este ritual, invocar a tus ancestros va a darte una sensación de paz, de conexión con tus ancestros. También te va a dar claridad mental, es decir, con este ritual vas a poder adquirir claridad mental, porque ellos, tus ancestros, te van a dar orientación en cualquier decisión que tengas que tomar, o en cualquier situación, por difícil que sea, porque ellos, repito, ya han vivido situaciones similares terrenales y son tu familia, por tanto, con sus consejos vas a recibir también esa claridad mental que necesitas. Hacer este ritual también te va a ayudar en tu crecimiento espiritual, porque este ritual fomenta sobre todo el crecimiento espiritual al abrir canales de comunicación con el mundo espiritual, en este caso con tus antepasados. Y además va a fortalecer lazos familiares, honrar o conectar con nuestros antepasados va a fortalecer ese lazo que tienen que tener todas las familias, que por desgracia actualmente una gran mayoría de familias están rotas. Debo pedir disculpas, que no os lo he dicho, estoy con gripe, con catarro, y posiblemente notéis que me cuesta hablar, pero no quería dejar de hacer este vídeo a pesar de mi catarro. Bueno, los beneficios, también por último, de hacer este ritual del espejo de los ancestros, podemos limpiar con su ayuda karma malo familiar que haya habido. Si ha habido un asesinato en la familia, si ha habido algún suceso fuerte, doloroso, también con este ritual podemos limpiarlo. Así que pasamos ahora ya a los materiales que vas a necesitar para hacer este ritual. Vamos allá. Bien, vamos ya con los elementos que vas a necesitar para hacer este ritual. Bueno, el ritual se llama el espejo de los ancestros. Entonces, obviamente, vas a necesitar un espejo. Puedes coger un espejo de estos de mano o, bueno, cualquier espejo, pero que puedas manejar, ¿vale?, de estos de mano o así. Vas a necesitar tres velas blancas y tres velas azules. Vas a necesitar también cristales que pueden ser la amatista o el cuarzo o ambas, ¿de acuerdo? Estos cristales van a ayudar a amplificar la energía del ritual. También vas a necesitar algunas hierbas mágicas o sagradas, como la salvia y el romero. Si no puedes con las dos, al menos con una de ellas. Y de elegir alguna de las dos, yo elegiría la salvia blanca, ¿vale? Se utiliza como saumerio para hacer limpieza. También vas a necesitar algo, algún objeto que tenga que ver con alguno de tus ancestros. No importa que sea de tu abuelo, de tu abuela. Puede ser cualquier cosa, algo que hayan tenido ellos. Si no tienes nada, aunque sea una foto. Pero si tienes un reloj o un pañuelo o algún objeto que haya tenido tu abuelo, abuela o bisabuelo, pues también lo tienes que acoplar para este ritual. Bien, empezamos el ritual. Si puedes, este ritual hay que hacerlo en un altar, como explico siempre en mis libros de magia. Pero si no tienes altar, puedes improvisar en una mesa o en una mesita o algo así. Siempre poner, si es posible, un mantel blanco por el símbolo de la pureza. Bien, vamos a poner en un plato, encima del altar, un plato blanco plano y vamos a poner las velas. Las tres velas blancas y tres velas azules haciendo un círculo. Intercalando una vela blanca, un azul, una vela blanca, un azul. Hasta que hagan un círculo perfecto, ¿de acuerdo? Una vez que hemos encendido las velas, vamos a sahumar. Cogemos la salvia blanca y sahumamos. Es decir, limpiamos todo el lugar donde vamos a hacer el ritual. ¿Por qué sahumar? Porque en los lugares donde vivimos a veces hay energía negativa de discusiones, de pensamientos negativos, de a veces influencias negativas que entran en nuestras casas. Y para que un ritual tenga éxito, tenemos que trabajar siempre con energías limpias. Por ello, antes de hacer un ritual, vamos a pasar, si no tienes salvia blanca, puede valer palo santo e incienso. Pero la hierba más potente para limpiar es la salvia blanca. Bien. La luz de las velas va a representar, por decirlo así, la guía de nuestros antepasados. Bien, vamos a colocar los cristales, los cuarzos, la amatista, los cristales que tengas. Yo recomiendo, si puede ser, la amatista, porque es una piedra, un cuarzo, además muy bonito, de color violetaceo. Es un cuarzo que conecta con el mundo espiritual. Si puedes hacerte con una amatista, mejor. Bien, vamos a colocar las piedras, como digo, alrededor también de las velas, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya tienes puestos todos los elementos y ya has limpiado las malas energías, te vas a sentar enfrente de las velas y vas a entrar en una especie de estado de trance. Es decir, tienes que relajarte profundamente con los ojos cerrados. Y a la vez que entras en ese estado de relajación profunda, tienes que coger con tu mano derecha el espejo de mano. Y cuando ya sientas que estás en un estado profundo de relajación, tienes que tocar con la mano izquierda suavemente el espejo y decir en voz alta esta oración. Espíritus de mis ancestros, os invoco en este momento, os pido que vengáis a mí y que podáis compartir vuestra sabiduría conmigo. Os pido hoy, en este momento, ayuda para encontrar el camino y para poder comprender los mensajes que podáis darme. Bien, ahora, después de haber hecho esta frase, tienes que abrir lentamente los ojos y mirar fijamente el espejo. Tienes que mirar fijamente el espejo, tratando de no parpadear o aguantar el parpadeo el máximo posible. Tienes que permitir que tu mente se calme y pueda observar cualquier imagen que pueda salir. Para hacer este ritual hay que tratar de estar en penumbra, es decir, no pueden estar dadas las luces. Solo vas a tener las luces de las velas. Todas las demás luces tienen que estar apagadas. El proceso de ver algo en el espejo puede conllevar que tengas que repetir este mismo ritual varias veces o que tengas que esperar bastante tiempo. Es decir, a veces hay personas que han hecho este ritual que no ven nada en el espejo, pero puede que veas o sientas algo, cualquiera de las dos cosas. Tampoco te obsesiones con que tengas que ver necesariamente algo en el espejo. Pero si ves algo o sientes algo al tener el espejo mirándolo fijamente, quédate con esa imagen que igual en ese momento esa imagen o la sensación de lo que veas puede que no la comprendas, pero después en otro momento puede que sí la llegues a entender. Bien, ahora cierra el ritual. Para ello tienes que decir en voz alta, gracias ancestros por vuestra sabiduría y vuestro amor. Os honro y os llevo, llevo vuestras enseñanzas en mi corazón. Bien, en ese momento apagaríamos las velas y podrías dar por cerrado el ritual. Pero quiero explicar algo sobre este ritual. Este no es un ritual, digamos, que se hace una vez, se cierra y se terminó. No. Este ritual lo tienes que repetir o lo tienes que hacer todas las veces que tú desees. Cuando tengas un problema, una duda, cuando tengas una decisión que tomar y no sabes qué hacer, cuando estés triste, cuando estés vacío, cuando estés deprimido. Es decir, este ritual es una forma de conectarte con tus ancestros, hablarles, ¿vale? Es decir, tú puedes añadir otros pasos en este ritual de los que yo no he dicho. Es decir, en medio de esto puedes hablar con ellos. Y el espejo es una forma de recibir mensajes del mundo espiritual porque los espejos tienen una conexión con el mundo espiritual. En el fin sui son muy importantes los espejos. Si están rotos hay que tirarlos porque nos rompe esa conexión con el mundo espiritual. Por tanto, las veces que necesites saber algo, puedes conectar con tus ancestros mediante este ritual. Y no te preocupes si en el espejo, en el momento que haces el ritual, no ves nada. Es decir, lo importante o lo interesante de este ritual es que conectas con ellos, les estás dando el permiso con el ritual a que puedan intervenir en tu vida. Y es posible que a lo mejor no veas nada en el espejo, pero lo que sí va a ocurrir desde el momento uno que hagas este ritual es que tus ancestros van a intervenir en tu vida. Y puede que de repente tengas sueños o inspiraciones o aparezcan personas o libros, objetos, cosas antiguas que te puedan dar solución a algún problema que tengas. Y sobre todo, la presencia emocional de nuestros ancestros, esa sí la vas a sentir. Es decir, una vez que hayas hecho el ritual, vas a notar que ya no estás solo. Si te sentías solo o sola, tus ancestros van a venir a llenar ese vacío en tu vida y a darte sabiduría. Bueno, si te ha gustado este ritual y quieres aprender más rituales, si quieres hacer de la magia una forma de vida, pues estas navidades debes regalar el mejor regalo, ¿cuál es? Es la magia. El libro secreto de Merlín, que fue mi primer libro. Este libro ya no existe, es decir, esta portada, este es viejo, pero no tengo la actual, no dispongo de la actual. El actual es el doble, que este tiene 290 páginas y el actual tiene 470 páginas. Y además la portada es diferente y muy bonita. El libro secreto de Merlín es el libro que yo creé hace nueve años con Merlín, es decir, canalizado por Merlín, para iniciarte en el mundo de la magia. Pero para continuar con la magia, saqué una segunda parte que son los más poderosos hechizos de Merlín, que profundiza, es decir, es una continuación de ese libro. Además, las hadas también pueden ayudarte con su magia. Por ello, la magia con las hadas te va a enseñar, es un manual que te va a enseñar a conectar con ellas y sus secretos de magia ritual. Y también, si quieres conocer el tarot y además tener un tarot exclusivo que yo canalicé con Merlín, son cartas únicas que yo he diseñado bajo la dirección de Merlín. En este libro, el tarot de Merlín, vas a aprender los secretos del tarot y hacer rituales con tarot. Y por último, mi último libro que ha salido hace poquito, que es El secreto de la llave dorada. Un libro que te enseña a trabajar con la metafísica para traer la prosperidad, la abundancia a tu vida. Y además que viene de regalo con una lámina radiónica de la llave dorada para potenciar el que venga la abundancia a tu vida. Así que ya sabes, estas navidades regala magia. El mejor regalo que puedes hacer a una persona, ayudarle con la magia a cambiar, a transformar su vida. Amigos, amigas, nos vemos en el próximo tutorial. Y recuerda, si no te has suscrito, suscríbete. Y recomienda a tus amigos y familiares este canal que tiene como fin, y cada vez más lo voy a hacer, el darte consejos, tutoriales, meditaciones, oraciones, todo aquello que pueda ayudarte a mejorar tu vida. Miles de gracias, bendiciones, ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!